El reciclaje pone al consumidor en el eje de la innovación. En una nueva edición de Diálogos F-Agro, profesionales de la industria alimentaria debatieron sobre las innovaciones y acciones posibles para mejorar el reciclado de envases. La crisis energética, la escasez de suministros y la nueva ley de residuos de España afectan a un sector ya tensionado tras la pandemia. La directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIA, Paloma Sánchez, y la directora de Comunicación de Tetrapac, Marina Sánchez, ofrecen su valoración. Toda la regulación que se está haciendo y en el tema que hoy nos lleva, pues una ley de residuos que se acaba de aprobar con un impuesto al plástico que si no somos capaces de convencer al gobierno que lo retire de aquí al día uno, va a suponer unos costes de 600 millones de euros al sector. Hay que darse cuenta de que el impacto es reciclaje, pero el impacto también es emisiones de CO2, el impacto es consumo de agua, el impacto son muchas cosas y hay que buscar el que la administración cuando regule sea consciente de todo esto y regule teniendo en cuenta todas estas cosas. Tienes que escuchar también a la industria, tiene que entender la realidad del país y en base a eso hacer el ajuste necesario, tiene que transponer esas legislaciones europeas, pero tiene que hacer adaptando a la realidad del país. Una normativa europea obligará en julio de 2024 a que los tapones de las botellas de plástico queden adheridos a la misma para favorecer su reciclaje. Acciones que las propias compañías ven con buenos ojos dentro de sus guíes de sostenibilidad. Así lo explican la directora de la estrategia de envases para Europa en Coca-Cola, Ana Gascón, y la responsable de Asuntos Sociales y Sostenibilidad de Anfabra, Carlota Crespo. Cada proceso de innovación y de mejora en los envases nos tiene que servir para acoplarnos al cumplimiento normativo, por supuesto, pero también para innovar. Y en ese proceso de innovación, por supuesto, tenemos que hacer que el sistema sea cómodo y traernos con nosotros a ese consumidor final que va a tener que utilizar un tapón nuevo. Tenemos que ayudarles a que ese proceso sea lo más amigable posible. Nuestros envases han aligerado más o menos un 40% en los últimos 21 años. También podemos decir a día de hoy que nuestros envases de plástico contienen un 25% de material reciclado, son altamente reciclables. Y por último termino comentando el tema de la reutilización, que dentro de los envases yo creo que es un tema de actualidad. Y nos gustaría destacar que como sector somos de los poquísimos sectores que han invertido en reutilización desde hace muchísimo tiempo. Según algunos estudios, 3 de cada 4 españoles ya consideran que la sostenibilidad es más importante para ellos que hace dos años y aplican algunas acciones como llevar sus propias bolsas a la compra, separar los residuos para reciclar o minimizar el uso de la electricidad para controlar el consumo y los costes.